Cuando un desastre lo afecta directamente a usted, a su familia o a su hogar, el camino hacia la recuperación puede ser agobiante. El programa de manejo de casos de desastres está diseñado para ayudarlo a identificar sus necesidades no cubiertas y ayudarlo a encontrar los recursos disponibles para abordar y superar esas necesidades. Como parte del programa, se le asignará un manejador de caso que trabajará con usted para desarrollar un plan individual de recuperación de desastre, centrado en devolverle a usted y a su familia un sentido de normalidad. Al desarrollar este plan, usted y su manejador de caso trabajarán juntos para establecer metas y logros en su camino hacia la recuperación. Su manejador de caso trabajará con usted durante el proceso de recuperación para lograr los objetivos establecidos, identificar y acceder a toda la asistencia disponible y, cuando sea necesario, para hablar en representación de usted. Las necesidades no cubiertas pueden variar según cada individuo, pero abarcan desde necesidades básicas e inmediatas, como comida, ropa y refugio, hasta necesidades a largo plazo, como administrar sus finanzas, encontrar vivienda a largo plazo, ayudar con las recuperaciones de la vivienda o proveer apoyo físico, emocional y espiritual. Es posible que haya recursos o programas disponibles para cubrir estas necesidades y su manejador de caso trabajará con usted para ubicar y acceder a estos recursos. Si vive en un área recientemente afectada por un desastre y está interesado en obtener más información sobre cómo puede ayudarlo el programa de manejo de casos de desastre, llame a la línea directa de asistencia por desastre al 800-621-3362 o los usuarios de TTY pueden llamar al 800-462-7585. Entendemos lo difícil que puede resultar recuperarse de un desastre y estamos comprometidos a ayudarlo a usted y a su familia en su camino a la recuperación.